Música Resolvemos situaciones en las que calculamos el perímetro y área de diversas regiones. Situación 1. El colegio de Daniel tiene dos patios contiguos. Se le ha solicitado a Daniel que determine el área total de los patios a fin de calcular los costos para su pintado. En la imagen se observa patio 1, patio 2, con algunas medidas, resolución. Completamos algunas medidas con los datos que tenemos. Patio 1. Patio 2. El área que tiene construcción A. El área que tiene construcción B. El lado izquierdo mide 31 metros más 35 metros. Nos da 66 metros. Como la imagen es un rectángulo, el lado derecho también mide 66 metros. Para calcular cuánto mide este lado, restamos 66 menos 40. Nos da 26 metros. El lado inferior del rectángulo mide 37 metros más 54 metros. Nos da 91 metros. Para calcular el área de los patios, al área rectangular de lados, 91 metros y 66 metros, le restamos las dos regiones rectangulares, A y B. Calculamos el área de la región rectangular más grande, 91 metros por 66 metros. Nos da 6,006 metros cuadrados. Calculamos el área de la región. Es igual a 35 metros por 37 metros. Es igual a 1,295 metros cuadrados. Calculamos el área de la región. Es igual a 49 metros por 26 metros. Nos da 1,274 metros cuadrados. Para calcular el área de los patios 1 y 2, le restamos al total del área, que es 6,006 metros cuadrados, el área A y el área B. Operando se tiene el área de los patios 1 y 2, 3,437 metros cuadrados. Respuesta, el área de los patios es 3,437 metros cuadrados. Situación 2. Una piscina rectangular de 10 metros de largo por 5 metros de ancho está rodeada por un paseo de 0,4 metros de ancho. ¿Cuánto mide el borde exterior del paseo? Considera pi igual a 3,14. Observamos en el gráfico el ancho del paseo 0,4 metros. Resolución. Dibujo la piscina completa para observar todo el borde exterior. En el gráfico observo que el borde exterior está compuesto por dos bordes de 10 metros. Uno, dos. Dos bordes de 5 metros. Uno, dos. Cuatro bordes curvos. Uno, dos, tres, cuatro. Que corresponden cada uno a la cuarta parte de una circunferencia. Recuerda, el perímetro es la longitud del contorno de una región. La longitud de la circunferencia de radio R está dado por 2 pi por R. Si se juntan los cuatro bordes curvos, forma una circunferencia de radio 0,4 metros. Determino la longitud de la circunferencia usando la fórmula 2 pi por R. Reemplazando se tiene 2 por 3,14 por 0,4 metros. Nos da como resultado 2,512 metros. La medida del borde exterior es el perímetro igual 10 metros más 10 metros más 5 metros más 5 metros más 2,512 metros que corresponde a los cuatro bordes curvos. Se tiene como resultado, perímetro igual a 32,512 metros. Respuesta, el borde exterior del paseo mide 32,512 metros. Situación 3. La imagen muestra el diseño de un centro comercial que comprende restaurantes, tiendas y zonas de comida y de recreación. ¿Cómo saber cuál es el perímetro de la zona de comida y recreación? Resolución. Para determinar el perímetro de la zona de comida y recreación, debo calcular la suma de las medidas de los lados de la zona y como no conocemos la medida de todos los lados, escribo letras que las representen y luego relacionaremos con los datos que tenemos. Como se observa, hemos completado con letras A, B, C, D, E, N, P, Q, R, S, y T. Observo que A más B más C más D más E es igual a 150 metros. N más P más Q es igual a 120 metros. R más S más T es igual a 120 metros. El perímetro estaría dado por perímetro igual a 150 más N más A más P más B más Q más C más R más D más S más E más T. Ahora agrupamos convenientemente. Perímetro igual a 150 N más P más Q más A más B más C más D más E más R más S más T. Reemplazando. Reemplazando, perímetro es igual a 150 más N más P más Q es igual a 120 metros. Más A más B más C más D más E es igual a 150 metros. Más R más S más T es igual a 120 metros. Resolviendo nos da como resultado perímetro igual a 540 metros. Respuesta. Para saber cuál es el perímetro de la zona de comida y recreación, debemos relacionar cada lado del patio con una parte de los lados del centro comercial. Situación 4. Mario tiene un jardín rectangular dentro de su finca. Él quiere duplicar el área de su jardín y cree que lo conseguirá duplicando la medida de su largo y de su ancho. ¿Está en lo cierto? Explica. Resolución. Resolución. El jardín actual de Mario. El largo A y el ancho B. El área del terreno es A por B. El jardín de Mario, si duplicara la medida de largo y ancho, tendríamos 2A y 2B. El área del terreno sería 2A por 2B nos da 4AB. Como se observa, el jardín se cuadruplica. Respuesta. Mario no está en lo cierto, ya que al duplicar la medida de largo y el ancho de su jardín, éste se cuadruplicaría. Solo debería duplicar el ancho o el largo, pero no ambos. Situación 5. María entrena con su bicicleta en un campo de deportes que tiene las medidas que se muestran en el gráfico. Su entrenador le dice que debe recorrer 12 kilómetros sin parar. ¿Cuántas vueltas tiene que dar al campo de entrenamiento? Considera pi igual a 3,14 y da la respuesta en enteros con aproximación por exceso. Nos dan 4 alternativas. Resolución. Recuerda, el perímetro es la longitud del contorno de una región. La longitud de la circunferencia de radio R está dado por 2Pi por R. El campo muestra en su borde dos lados rectos de 100 metros y dos semicircunferencias, de las cuales tendremos que determinar su longitud. Para ello, completo algunas longitudes para encontrar la longitud del radio de las semicircunferencias. Como el largo es 100 metros y el total 140, al lado izquierdo tenemos 20 metros y al lado derecho 20 metros. 20 metros es el radio de la semicircunferencia. El radio resultó medir 20 metros. Ahora determino la longitud de las semicircunferencias. La longitud de cada semicircunferencia está dada por... Longitud es igual a 2Pi por radio entre 2. Simplificamos 2 con 2. Se tiene Pi por radio. Reemplazando 3,14 por 20 centímetros. Resolviendo 62,8 metros. El perímetro está dado por 62,8 metros más 100 metros más 62,8 metros más 100 metros sumando nos da 325,6 metros. Esto quiere decir que el ciclista recorre 325,6 metros al recorrer una vuelta por el campo. Seguimos respondiendo. Como María tiene que recorrer 12 kilómetros, es necesario convertir a metros. Recuerda, un kilómetro equivale a 1,000 metros. María tiene que recorrer 12 por 1,000 metros, es decir, 12,000 metros. Para determinar la cantidad de vueltas que María tiene que dar alrededor del campo, tendré que dividir la distancia total que debe recorrer entre el perímetro del campo, es decir, 12,000 metros entre 325,6 metros. Es igual a 36,85. Es igual a 36,85. Aproximando por exceso, se tiene 37 vueltas. Respuesta. Cuando María complete las 37 vueltas al campo, ya habría recorrido un total de 12 kilómetros. Clave C. Situación 6. Después de sacar las latas de leche de una caja, las marcas que quedan al fondo de esta tienen forma circular de 7,4 centímetros de diámetro cada una. Calcula el área de la región sombreada, la de color anaranjado, considera pi igual a 3,14. Nos dan cuatro alternativas. Resolución. Recuerda, el diámetro mide el doble que el radio. El área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Completamos datos. El diámetro de cada lata mide 7,4 centímetros. Como se tiene 6 latas, multiplicamos. 7,4 por 6 nos da 44,4 centímetros. Es el largo de la caja. Veamos qué ocurre en el ancho. El diámetro de la lata mide 7,4 centímetros. Como hay cuatro latas, multiplicamos 7,4 por 4 nos da 29,6 centímetros. Es el ancho de la caja. Debo calcular el área de la base de la caja y restar el área que ocuparon las latas. El área de la base de la caja rectangular es 44,4 centímetros por 29,6 centímetros. Multiplicando nos da como resultado 1,314,24 centímetros cuadrados. El radio de cada círculo es 3,7 centímetros y el área es pi por radio al cuadrado. Reemplazando se tiene 3,14 por 3,7 centímetros al cuadrado. Resolviendo 42,9866 centímetros cuadrados es el área de cada lata. El área de los 24 círculos está dado por 24 por 42,9866 centímetros cuadrados. Resolviendo nos da 1,031,6784 centímetros cuadrados. Para obtener la región sombreada, resto el área de la base de la caja con el área que ocuparon las latas. 1,314,24 centímetros cuadrados menos 1,031,6784 centímetros cuadrados nos da como resultado 282,5616 centímetros cuadrados. Respuesta. El área que corresponde a la región sombreada es 282,56 centímetros cuadrados. Clave D. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte. ¡Fiu! Tcha.